Pues muchas gracias, ministro. Y por último, dentro de otras materias que hemos abordado en el Consejo de Ministros, quería informarle que a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana dos secretos que desarrollan la Ley de Auditoría, una ley que está fechada en el año 2015, modificando los planes de contabilidad que rigen a las empresas. Se trata de dos textos normativos que adaptan a la normativa europea, a las leyes de nuestro entorno, la modernización de dos sectores muy relevantes para el día a día empresarial de nuestro país, como son la auditoría y la contabilidad. Son novedades de carácter muy técnico y le puedo resumir solo que este Real Decreto que se aprueba establece un reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría, detallando condiciones, requisitos y formalidades que tienen que cumplir los profesionales que se dedican a este sector. Al mismo tiempo, desarrolla también un régimen sancionador, mejorando la transparencia en la función supervisora que se atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta. Les recuerdo que esta actividad de Auditoría de Cuenta cumple una importantísima función pública y, por tanto, es necesario mantener un marco normativo que esté modernizado y que se enmarque en el contexto de la normativa europea para ofrecer confianza a las empresas que son auditadas y, sobre todo, a las empresas terceras que actúan en el mercado y que confían en la información que ofrecen los auditores. Este reglamento detalla los mecanismos, por ejemplo, para evitar el conflicto de intereses o para dar a conocer los requisitos de documentación que se elaboran por los trabajos de auditoría, mejorando, como decía, esta transparencia. En concreto, se obliga a emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público. En definitiva, creemos que estas normas mejorarán la labor de la actividad de auditoría, lo que va a repercutir, sin duda, en el incremento de la confianza de los inversores en el mercado español. El segundo de estos reales decretos tiene como misión actualizar también los planes de contabilidad que rigen al sector empresarial. En concreto, el real decreto que aprobamos supone un paso importante en la estrategia de convergencia del derecho contable español con las normas financieras internacionales y, en particular, las europeas. Creo que no es necesario entrar en detalles técnicos que pueden ustedes consultar en la referencia del Consejo de Ministros, pero sí quiero trasladar que este texto normativo que hemos aprobado permitirá a las sociedades de grupos cotizados aplicar en sus cuentas anuales un marco de información financiera que siguen estos criterios contables internacionales. En definitiva, como les digo, elementos técnicos, pero que establece dos reales decretos que refuerzan al sector empresarial, ofreciendo certidumbre y mejorando la reputación y la confianza de los inversores en nuestro tejido productivo. Para el resto de temas que se han abordado en el Consejo de Ministros, les indico las referencias para que puedan consultarlo y estando a su disposición, ahora y así, Miguel Ángel, para todas las preguntas que quieran hacer los medios de comunicación.